Para guardar nuestras fotos dentro de una tarjeta microSD en vez de en el almacenamiento interno del Galaxy S5, nos dirigimos hacia la cámara, vamos hacia los ajustes y buscamos al fondo de todo, donde dice ubicación de almacenamiento. Tocamos en el botón, aparece dispositivo y tarjeta de memoria. Dispositivo es el almacenamiento interno del Galaxy S5 y tarjeta de memoria va a ser nuestra tarjeta microSD que previamente debe estar instalada. Recuerden que todas las ráfagas de fotos las va a guardar en el almacenamiento interno y no en la tarjeta microSD. Le vamos a dar a aceptar y luego la próxima vez que tomemos una foto vamos a ver que abajo a la derecha aparece el icono de una tarjeta microSD porque la va a guardar efectivamente en nuestra tarjeta microSD. No se olviden de revisar la descripción del video para enterarse de más sobre el Galaxy S5.